Lo mejor de i3 es que en su página oficial hay una documentación o un wiki muy completo para entender y configurar este gestor de ventanas. Está en inglés pero realmente es muy completo. En especial me gustan estas dos gráficas en que se resumen los atajos de teclado que vienen por defecto. Y estos son los atajos que voy a explicar. Tengo una configuración básica de i3. En la parte inferior está esta barra que se hace con i3bar y la información que se muestra, es decir, la hora, las conexiones de red y todo lo demás se configuran con i3status. Y se tiene un lanzador de aplicaciones llamado D-Menu. Ya explico cómo funciona. Los atajos de teclado tienen una tecla en común que se llama la tecla Super o la tecla Mod. M o D. Esta tecla Super puede ser cualquier tecla como la tecla Alt o la tecla Control o Control, aunque generalmente se configura la tecla que tiene el logo de Windows para que no interfiera con las combinaciones de teclas que ya traen algunos programas, como Control-Q para cerrar una ventana o Control-P para imprimir, o las famosas Control-C y Control-V, copiar y pegar, o también Alt-Tap para cambiar entre ventanas. Entonces, el primer atajo de teclado es la tecla Super y Enter y esto va a abrir un emulador de terminal. O también diría tecla Windows y Enter, aunque hay algunos radicales que prefieren cambiar esta tecla y poner una tecla con el logo de Tuks. Observen que esta ventana ocupa todo el espacio o todo el escritorio porque por ahora es la única ventana abierta. Si quiero abrir otra ventana, por ejemplo, voy a abrir G-Edit, que es un editor de texto plano. Primero doy la combinación de teclas Super y la letra D, D de dedo, para que se abra el lanzador de aplicaciones de Menu. Y aparece esta franja en la parte superior y aquí escribo G-Edit y doy Enter. Y ahora tenemos dos ventanas abiertas y cada una va a ocupar la mitad de la pantalla. Si abro otra aplicación, cada ventana ahora va a ocupar la tercera parte de la pantalla. Por ejemplo, voy a abrir el navegador Firefox. De nuevo tengo que dar tecla Super y la letra D para abrir D-Menu. Y luego empiezo a escribir Firefox. Firefox. D-Menu tiene un buscador, así que a medida que voy escribiendo Firefox, cada vez van apareciendo menos opciones. Doy Enter cuando ya solo aparezca una opción o que Firefox sea el primero en la lista. O me puedo ir desplazando por las opciones con las flechas y doy Enter. Estas tres ventanas se organizaron una al lado de la otra. Y a este diseño o layout se le llama layout horizontal. Es el diseño que viene por defecto en I3. Pero yo puedo cambiar a un diseño vertical, es decir, que queden una debajo de la otra. Dando la combinación de teclas Super y la letra E. La letra E. Y si vuelvo a dar Super y la letra E, quedan de nuevo con el diseño horizontal. En I3 se manejan otros dos diseños de ventanas que se denominan Tab Layout y Stack Layout. El Tab o Tabet se hace con la combinación de teclas Super y la letra W. W. Y es el diseño de pestañas que se usa en los navegadores web. Y Stack o Stacket en que las ventanas quedan apiladas. Y es con la combinación Super y la letra S. S, S, S de sapo. Estos dos últimos diseños no son del tipo mosaico o rompen la filosofía del diseño tipo mosaico o Tiling Window. En que las ventanas no se deben superponer. Pero son muy útiles. De hecho, el diseño de pestañas es el que más utilizo. Para resumir los diseños que tenemos. Horizontal y vertical que se dan con la combinación de teclas Super y Enter. Perdón, Super y la letra E. Letra E. El otro diseño de Tab o de pestañas que sería con Super y la letra W. W. Y el diseño de apilado o Stack con la combinación Super y la letra S. S de sapo. Estos últimos dos diseños son parecidos, aunque es diferente si quisiéramos tener una sola ventana a pantalla completa o Full Screen. ¿Qué se da con la combinación de teclas Super y la letra F? F. En Full Screen tengo una sola ventana que ocupa toda la pantalla. Ni siquiera se muestra la barra inferior. Salgo de Full Screen dando de nuevo Super y la letra F. Observen que si estoy en Full Screen y cambio de nuevo con Super y la letra F, vuelvo a ver las ventanas en el diseño que tenía antes. En este caso, en diseño de pestañas. Pero si vuelvo a Full Screen, es decir, vuelvo a dar Super y F y estando en Full Screen doy Super y la letra E, el diseño debería cambiar a horizontal o vertical. Pero no lo puedo ver porque esta ventana está en pantalla completa. De nuevo, si quito la opción Full Screen, es decir, vuelvo a dar Super y F, para que esta ventana ya no esté en Full Screen, observen que ahora las ventanas están en otro diseño. En diseño horizontal, en este caso. Y se cambió cuando di Super y la letra E, solo que no lo podía ver pues tenía una ventana en Full Screen. Ahora, para tener el foco en alguna ventana, es decir, para saber en cual ventana estoy trabajando, puedo usar el mouse. Observen que con solo mover el mouse se cambia el foco. No se alcanza a apreciar muy bien, pero la ventana que tiene el foco o la ventana que está activa, queda con un contorno azul. Yo también puedo cambiar el foco o cambiar la ventana activa con la combinación de teclas Super y alguna flecha. Por ejemplo, si estoy en el diseño horizontal, tengo que dar Super y las flechas izquierda y derecha. Si estoy en el diseño vertical, sería con Super y las flechas arriba y abajo. O, en vez de usar las flechas, también puedo usar las letras J, K, L y Ñ. K y L para arriba y abajo y las letras J y Ñ para izquierda y derecha. Si estoy en los diseños STAT y TAB o TABET, es decir, aplicar la ventana. apilado y de pestañas, también puedo moverme con las mismas combinaciones. En el diseño de pestañas con las flechas izquierda y derecha o las letras J y Ñ, y en el modo apilado con las flechas arriba y abajo o las letras K y L. Observen que si estoy en el modo de pestañas, la combinación super y las flechas arriba y abajo no hace nada, pues no hay ventanas ni arriba ni abajo, puesto que las ventanas están a los lados. Yo también puedo cambiar entre una ventana y otra con el mouse, dando clic en los títulos de las pestañas. Desde luego que en I3 yo puedo combinar estos diseños, es decir, tener unas ventanas en horizontal y otras ventanas en vertical, o un grupo de ventanas en el diseño de pestañas y otras ventanas en el diseño stack o apilados. Pero para entenderlo mejor, tengo que explicar algunos conceptos o términos básicos del sistema de ventanas tipo mosaico o tiling window. Estos conceptos son los contenedores, los nodos y la forma de organizar las ventanas en forma de listas o en forma de árbol, o tree. Aunque esto lo explicaré en un próximo video. Dos, wasted. Ya empiezo. ¿Listo? Uno, dos y tres. Otra vez. ¿Acabiste? en este vídeo voy a mostrar los atajos de teclado o las combinaciones de teclas del gestor de ventanas y 3 windows manager y voy a explicar un poco el concepto de este gestor de ventanas tipo mosaico o tiling windows